Nuestro día histórico. ¿Qué significa pavo? Escripción aquí. ¿Cómo estás haciendo en el área del norte? Nos está orgulloso. Orgulloso que nos cumple en todo caso con la meta que nos logra. No solamente el norte, pero en Aruba completo. En San Nicolás, en el norte, en la playa, en Paradeira, en Santa Cruz. Todas las personas que llegan son diferentes en Poznan para registrar. Nosotros estamos muy contentos y orgullosos de que nos pongan todas las banderas de Aruba para Atlanta. Nosotros podemos reparar que es algo nacional. Todas las personas llegan a registrar para votar el día 4 de junio para un candidato. para un partido europeo, para un partido europeo. Paul, ahora seis pasos para tener en casa y partidos. Ok. ¿Cannabas o no? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? Ok. ¿Vamos aquí? ¡Vamos aquí! 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 de caida y repetición sin tu haya largo no basta tu decepción fue mi botón, tena pantón y sabaneta pa' paradera tu rey de garebandera ¡Gracias por ver el video! ¡Sí! ¡Cuándo lo va a celebrar! ¡Arupa, Tano, Sisla! ¡Pampe! ¡Que manda todo el país cuando se ve! ¡Arupa, Por! ¡Pan decidido que victoria! ¡Pan comienza el siglo nuevo fue mandato de ABP de playa pa' baute, con un cua baú y de alto vista pa' buena vista, triunfo y a Tanabí San Nicolás y Piedra Plata ¡Tacla! Dakota y Santa Cruz ¡Tacla! Sabaneto y Pochiquito ¡Tacla! Orraño, Sardinona ¡Tacla! ¡Marca el botón y celebre! ¡Pampe, mi pueblo! ¡Pampe! Sobora, Loba y brilla Agua, Loba y Caer Si en el fresco de victoria lo va a ir suplar ¡Sí! Mi pueblo lo va a ir celebra Arubana nos está en mandato a votar el pueblo de ABP Destino de vos, país, no está con un gatín Seriedad y estabilidad a lo que el pueblo merece Vota pa' po' futuro, vota pa' po' familia Vota pa' nos, país, partido de pueblo arubano ABP ¡Viva la vida!